no cabe la menor duda hay que sacar las amigdalas hola qué tal chicos vamos a reaccionar el episodio número 1 y el 2 de esta 12a temporada de sopar que seguramente van a estar super hiper super increíbles y obviamente sus escenas más 18 esperemos que no pasen tantos esta serie que es muy funable pero es una de los mejores citas así que démosle por favor y a gozarlo se dijo qué y eso qué significa doctor es una operación muy simple te pondremos a dormir y cuando despiertes no tendrás amígdalas no yo no voy al hospital mami no pensé que eras un niño grande es que le tienes miedo a los hospitales no tengo miedo pero no quiero que me saquen las amigdalas es lo mismo que le hicieron ahora uno no sé qué tiene que ver con eso tampoco querrás comer helado del que se come después de la cirugía helado sería una pena darle todo el helado a aquellos niños grandes que no le temen a estar en el hospital qué dices amor crees que puedas hacerlo pues dijo que el helado es gratis todo lo que tenga que ver con comida carman lo va a aprovechar hospital paso al infierno amorcito despierta vamos mi cielo ya ya pasó así es lo lograste amor ya pasó no sentí nada tienes razón mami estoy muy orgullosa de ti eric bien y dónde está mi helado y llegó el doctor hola doctor tenía razón doctor me han todo salió bien no no lo está eric temo que te hemos infectado por accidente con el virus del sida qué pero cómo cómo pasó esto fue supuestamente le estaba haciendo una presión en la amigdala qué tenía que ver con el sida no carman valiste es verga no y recuerden que el sida no tiene cura qué quiere decir durante la cirugía tuvimos que hacerte una transfusión hubo un error y te dimos sangre contaminada con sida sólo pasa a uno en un millón y para mí que es karma por fin un poquito de karma después de tantos episodios que carman se salió con la suya el karma llega pero tarde o temprano pero llega tengo sida aún no pero es confirmado que tienes el virus que causa el sida nos da mucha pena pena me dan si desea pena mi pobre bebito mamá dijiste que todo saldría bien ni siquiera le dieron helado haremos todo en nuestro poder para recompensarte eric para empezar creo que te debo un helado ni siquiera los hospitales de latinoamérica se atrevieron a tanto acá solamente te amputan una que otra pierna pero contagiarte con sida que bárbaro que bárbaro al carajo el helado me dijo que saldría bien me lo prometieron gracias a todos por venir chicos tomen asiento qué pasa estamos en problema los amigos entre comillas de carmán chicos la razón por la cual están aquí es porque un amigo suyo tiene una seria enfermedad eric carman fue diagnosticado con vih qué oh no ha recorrido a varios especialistas después del error de la transfusión la enfermedad está en una etapa temprana y es manejable pero naturalmente siente miedo me pregunto cómo se sentirá kyle feliz triste nada deben sentirse el niño más feliz del mundo carmen tiene vih todos deben saber que no pueden contraer el virus de eric aún pueden abrazarle y besarle no tengan miedo solo disculpe eric carmen tiene vih bueno vamos a hacer pasar a eric muestre todo su apoyo y denle mucho pero mucho amor por favor eric adelante tus amigos quieren saludarte ok hola eric no lo creo lo está disfrutando como nunca eh cómo te va eric sabes yo pienso que tú eres muy especial y aunque tienes sida créeme no será diferente contigo yo que sepa antes nos habían dado un beso carajo que mierda permiso tengo que salir un momento kyle me lo esperaba eh me lo esperaba es que conociendo a kyle o sea ustedes saben no carmen y kyle siempre se odiaron y kyle este día seguramente es el día más excitante feliz del mundo pobre kyle le ha pegado fuerte kyle se está riendo no es momento de hacer chistes me voy a morir no te vas a morir eric el sida ya no es tan serio como antes hay muchos tratamientos avanzados no es tan serio así lo ven ustedes la gente debe comprender la seriedad de esta enfermedad y la valentía de los que luchan con ella hotel hilton elton john función benéfica decida para eric catman estamos aquí rindiendo el homenaje a un niñito muy valiente y muy especial que vive con hiv oi cuatro personas y dos son boders y jimmy no deberíamos esperar a que lleguen todos antes de empezar ya estamos todos no vendimos muchos boletos Buena función benéfica, Eric. Las albóndigas están fantásticas. ¿Eso es todo? Las funciones benéficas para el SIDA ya no son lo que eran. El SIDA fue una enfermedad de los 80, 90. Ahora es el cáncer. ¡Qué suerte la mía! Vengo a tener SIDA cuando a ya nadie le importa una mierda. Con su ayuda, hoy hemos recaudado más de 17 dólares para el SIDA y ese dinero será para ayudar al pequeño Eric Markleman. ¡Que salga Elton John de una buena vez! Lo siento, Elton no pudo venir. Tenía una función benéfica para el cáncer. No importa, tenemos algo mejor. ¡Jimmy Buffett! Jimmy Buffett. Hola a todos. Compuse esta canción para un niñito muy valiente. El SIDA en el paraíso, ni hamburguesa ni chorizo. A nadie le gusta Jimmy Buffett, excepto a los idiotas y las chicas alcohólicas del sur. En South Park, un niño muere de SIDA en el frío. ¿Quién sabe cómo ni quién lo infectó? Pudiéndose de SIDA y esas cosas. ¿Cómo se sienten todos hoy? ¡Vete al carajo, Jimmy Buffett! ¡Eres una mierda! Amor, pórtate bien. ¡Qué carajo, mami! ¡Tengo SIDA! ¡Hola chicos! ¡Gracias por venir ayer a mi función para el SIDA! ¡Ah, es verdad, güey! ¡Ni siquiera sus amigos fueron! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Recién me doy cuenta! Bueno, tampoco es que los tres se consideren sus mejores amigos, ¿no? Por ejemplo, Kale odia un chingo a Carmen. ¿De Stan, tal vez? ¿De... ¿De Kenny? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso fue ayer! ¡Se los olvidó! Sí, claro. ¡Sí, se olvidaron! ¡Como muchos han olvidado de que el SIDA sigue matando a gente! ¡Parece que el país se olvidó de que el VIH es una enfermedad seria! ¿Y Elton John te cantó una canción? ¡No! ¡De hecho, Jimmy Buffett vino a su lugar! ¡Oh, sí! ¡Es gracioso con cojones! ¡Lo siento! ¡De veras! Carmen, lo siento mucho por ti. ¡Mentira! ¡Te lo juro! ¡Si estuvieras apenado, borrarías esa sonrisa que tienes! ¡Puedes hacerlo cuando quieras, Kale! ¡Perdona! ¡Me tengo que ir! ¡Qué culero, qué culero! Pero lo entiendo, lo entiendo a Kale. ¿Pueden creer a ese hijo de puta? Y si se siente mal por ti, Carmen, pero le parece una ironía. ¿Una ironía? Sí, porque siempre te comportas como uno idiota. ¡Oh, piensan que me lo merezco! ¿Eso es lo que piensan? Yo no. Eso es lo que él piensa. Nadie se merece esta enfermedad, Stan, Kenny. ¡Nadie! ¡Es horrible! Quizás alguien debería enseñarle a Kaleo al ser más considerado. ¿Puedes? Oh, bien. No hay nadie. ¡Prepara la soga para sostenerme! Bien, pero... ¿qué vas a hacer? A Kaleo le gusta reírse del VIH. Hagamos de él una burla para que sepa cómo uno se siente. No sé si te debo ayudar a que se ríen de Kaleo, ¿eh? No. No, 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 pinche pendejo, culero, grandísimo, hijo de la chingada. ¿No estarás planeando pegarle también el SID a Kaleo, verdad, hijo de la...? ¡No! ¿Karmant? Butters, ayudar a alguien con SID a es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Pero, ¿estás seguro de que hay que darle a Kaleo una lección? No solo positivo. ¡Boros, VIH positivo! Oh, sí. ¡Qué hijo de la chingada! ¿Lo va a hacer de verdad? No, hijo... No, mal parido. ¡Maldito Karmant! Eso es cierto. Bien, ahora pon la soga y la tercera viga sobre la ventana. Es más fácil. Vaya, ¿sabes bien lo que haces? Sí, a cada rato lo hago. Así que te da risa el VIH, ¿no? Pues. A ver qué tanta risa te da ahora, marica. ¿Qué hijo de la chingada? No, esto no se hace, güey. Y esto no se hace ni siquiera tus peores... Bueno, tal vez a ellos sí, pero... No mames, Karmant. No me jodas. Después de haberlo tratado mal todo este tiempo. ¿Y le vas a terminar pegando? No. Qué culero. Qué asco. ¿Qué? Ah. 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 Tranquilo, mi amor. Vas a estar bien. Oh, doctor. ¿Ya sabe lo que es? ¿Es la garganta? No, no es la garganta. Oh, bueno. Qué alivio. Señora Blofosky. ¿Su hijo ha tenido alguna transfusión de sangre? No. ¿Por qué? Pequeño. ¿Has tenido sexo anal sin protegerte? Oh, la verga, eh. Es verdad. El SIDA se puede pegar por eso cuando haces esas cosas, pero no creo. No creo que Kyle haya hecho esas atrocidades. ¿Qué? No. ¿Pero qué dice, doctor? Le hemos hecho todo tipo de examen. Kyle está infectado con VIH. ¿Qué? ¿VIH? Nos tomó tiempo poder diagnosticarlo, pero no hay duda. No, es imposible. Pequeño. ¿Estás seguro de que no te la han metido por el cucu una que otra vez? No. ¿Seguro, Kyle? ¿Seguro que no te han metido el cucu por atrás? No. Que no, carajo. Se han equivocado. No hay manera de que yo tenga VIH. Uy, ya se dio cuenta. A menos que... Oh, Dios. Es hijo de puta. ¿Kyle? ¡Kyle! No mames, güey. Imagina que te pase esto. ¿Ustedes qué carajos le harían a Karma? No. Si yo fuese Kyle, no chinga tu madre, Karma. Te... Lo destrozo. Le parto la madre, pero... Para que recuerde, güey. ¡Tírame la pelota! ¡Tírame la pelota, Craig! ¡No seas marica! ¡Kyle! ¿Qué carajos? ¡Te voy a matar, Carmen! ¡Kyle, qué... ¡Ojito! ¿Se viene versus? ¡Ey! ¿Qué hizo? ¡Porque tengo VIH! ¡Oh! ¡Tienes VIH, no, Kyle! Ya no te parece tan gracioso, ¿eh? ¿Qué me hiciste? ¡Nada! ¿Y por qué Butters me dijo que te ayudó a entrar a mi cuarto? ¡Gracias, Butters! Eres un chismoso. ¡Chismoso! ¿Tienes idea de lo serio que es esto? Bueno, Kyle, es que quería que supieras que quizás... ¡Oh! ¡Ay, por fin! Agradecido con el de arriba, ¿eh? Yo siempre quería ver una pelea entre Kyle y Karma. ¡Oh, Kyle! ¡Oh, Kyle! ¡Ey! ¡Y eso es diferente! ¡Deténgan esto ya! ¡Ey! ¡Deténganlo! ¿Qué? ¡Y deténganse! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Chinga tu madre! Encima que Kyle le estaba ganando. Directora. Chicos, ¿por qué se está peleando? ¡Él me dio SIDA! ¿Qué? ¡Me infectó a propósito con el virus VIH! ¿Eso es cierto, Eric? ¿Le diste SIDA a Kyle? ¡Se estaba comportando como un marica! ¡Es un chismoso porque habló mierda de mí! ¿Infectaste a Kyle con el virus VIH, sí o no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos, pendejo? ¡Qué culero que es kármante! Eric, esa no es manera de comportarse, ¿ok? No puedes infectar a propósito a otros con tu enfermedad. Así es. Le debes una disculpa a Kyle. ¿Una disculpa le jodió la vida? ¿Cómo que una puta disculpa? Lo lamento por la grosería, pero no me mames, güey. Lo siento. ¡Una disculpa! ¿Y por qué pides perdón? Perdón por darte SIDA, Kyle. Está mejor. Y Kyle, también deberías disculparte tú por ser chismoso. ¿Qué? Kyle, la cuestión de los chismes es que son malos. Ay, hasta tomar por culo. Nadie quiere a un chismoso, ¿ok? ¿Un chismoso? ¡Me infectó con el SIDA! Ven, vuelve con el chisme. No aprendió nada. Ahora estamos parejos, Kyle. ¿Hacemos las paces? ¿Cómo tienen los huevos para decir eso? ¿Cómo se atreve después de... No mames, le acaba de joder la vida, eh. Y no sabemos por cuántos años Kyle puede vivir. Kyle, ¿lo dejamos todo ahí? No, yo quiero venganza. Kyle, ¿dónde vas? Voy a romper todo lo que te pertenece. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Kyle? Uh, venganza. Kyle, no. ¿Qué carajo haces? Basta, Kyle. ¡Basta! ¡Basta! No, se lo merece. O sea, es lo mínimo que puede recibir. ¡Carajo, no! ¡No, Kyle! ¡No, no! ¡Kyle, no! ¡La rana Klein, no! ¡No, no! ¡Que es la rana Klein! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El X-Max, Kyle, no! No, creo que eso es excesivo, Kyle, pero los videojuegos, no, por favor. ¡Los muñecos! ¡Chingatelos! Pero los videojuegos... ¡El X-Max, no! ¡Espera! ¡Espera un minuto! Perdóname por darte VIH, ¿sí? Dame una oportunidad y yo te curo. ¡No existe cura, marica! No, escucha, Kyle. Hice un estudio. Hay esperanza. ¿Qué esperanza? Si rompes mi X-Max, no lo sabrás. Mierda... ¿Más mentiroso? ...cientes. No, bien, Kyle. Magic Johnson. Kyle, la clave es Magic Johnson. ¿Magic Johnson? Jugaba baloncesto. ¿Y qué? Él tiene VIH hace como 50 años, y aún está bien. Magic Johnson tiene una resistencia al virus. He investigado desde que me infecté. Si lo ubicamos y aislamos su prototipo genético, quizás pudiéramos combatir esto, amigo. Tú y yo, Kyle, podemos combatir nuestra enfermedad. Más te vale, porque si no encuentras la cura para el VIH, te voy a romper el Xbox. Dios mío. Y yo que sepa, el SIDA no tiene cura hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, lo puedes mantener, entre comillas, inactivo, pero cura, cura, no tiene. Dos pasajes para Los Ángeles, lo antes posible. Los Ángeles, bien. Tengo un vuelo a las dos. Serían 400 cada uno. Señor, usted no entiende. Tenemos que ver a Magic Johnson pronto. Verá. Tenemos SIDA. ¿SIDA? Vaya, eso es tan... Retro. Pero, lo siento, no puedo darles pasaje gratis. ¿No comprende? Somos unos amigos, afligidos por la misma enfermedad y solos en la lucha contra el tiempo. Somos niños inocentes que fuimos infectados sin razón alguna. Por favor, sin razón, yo tengo SIDA por él. Oh, son esa clase de chicos. No, 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 se confunde, se confunde. No es eso exactamente. No es que Carmant le haya metido... Solamente le metió una aguja, no la otra cosa. Positivos que no tienen dinero en efectivo. No solo positivos, VIH positivos. A veces le damos asientos gratis a pacientes de cáncer, pero de SIDA... No sé. ¡Hey, Mitch! ¿Hay alguna póliza para pacientes de SIDA? Olvídalo, ¿sí? Nos iremos a otra aerolínea, a una que le interese. Estamos felices de tener dos chicos valientes. ¿Qué tipo de cáncer dijeron que tenían? ¡Oh, cáncer por todas partes! ¡Oh, cuánto lo siento! Al menos no es tan malo como tener SIDA. ¡SIDA es la peor enfermedad! No lo sé. Hoy en día prefiero tener SIDA que cáncer. ¡No lo creas! ¿No debería estar sirviendo bebidas o algo? Estamos en camino, amigo. Magic Johnson, aquí vamos. No me toques. Está mega encabronado, ¿eh? ¿Y quién no? Sinceramente, ¿y quién no? Yo tengo miedo. Magic, pudiera venir acá. Hay un par de niños que quieren verle. Dos valientes amiguitos que contra viento y marea han atravesado el país. Para encontrar la cura del SIDA. Solo se tienen el uno al otro en la lucha contra el tiempo. Gracias por recibirnos, señor Johnson. Tenemos la esperanza de que usted tenga el secreto que nos pueda ayudar con nuestra enfermedad. ¿Los dos tienen el virus? ¿Están positivos? No solo positivos, sino VIH positivos. ¡Basta ya con eso! ¿Por qué te resulta tan gracioso? Kyle, necesitamos... ¿Qué te parece gracioso de estar infectado con una enfermedad terminal? A mí no me parece gracioso... No digas que estás no solo positivo, sino VIH positivo. No es un chiste, el SIDA no es un chiste, morir no es un chiste, así que cállate. Perdona, Kyle, por tratar de ser optimista. ¿Sabes? En los momentos en que todo parece difícil, hay que tratar de ser VIH positivo. Pero si quieres ser tan VIH negativo todo el tiempo... ¡Qué culero! ¡Basta ya! ¡Ahora! ¡No me da risa! ¡Ninguna! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Estás VIH positivos? Se lo mereció. ¡Ay, mierda, Kyle! Chicos, yo no sé por qué mi cuerpo es tan resistente al virus. Me encantaría saberlo para ayudar a otros, pero no lo sé. Estaba pensando, quizá ha estado... Tal vez es resistente a ese enfermero. ¿Por qué es? No, no voy a decir. No soy tan culero, funado, terrible. ...contacto con algo que previene que el VIH se propague. ¿Nos permite revisar por aquí? Sí, por supuesto. La piscina está allá, hay nado y me mantengo en forma. Mi cocina está repleta de comida saludable. No sé qué mantiene mi conteo de células T alto. Por eso lo hago todo. Pero todos hacen eso. Hay algo al cual usted ha sido expuesto y otros no. ¿Nos muestra dónde duerme? Claro. Es una habitación común y corriente. Claro que sí, güey. Es una habitación como cualquiera. Obviamente todos tenemos un fajo de billetes tirados en la cama, en el piso. Todos, absolutamente todos. Yo ahorita mismo estoy durmiendo de puro dinero, ¿eh? Venga tu madre. No confío en los bancos. Duermo con mi dinero. ¿Duerme con dinero cada noche? Sí, me gusta tenerlo cerca. ¿No creen que...? Centro de investigación del SIDA. Es increíble. Puede que estos chicos tengan algo. Echa un vistazo. Es una muestra de sangre con VIH. Claramente se ve el VIH atacando las células blancas, ¿cierto? Bien, ahora mira lo que pasa cuando introducimos dinero. Dios, las partículas del HIV se desvanecen. ¿Estás diciendo que la cura del SIDA es el dinero? Oh, la verga. Terrible, ¿eh? No muchos se van a salvar entonces. Parece que el dinero no permite que las células VIH se estabilicen. Un momento. El dinero no deja que el virus se estabilice, pero no lo destruye. Pues sí. El estar rodeado de dinero afecta negativamente el VIH. Quizá... Suficiente dinero inyectado directamente a la sangre pudiera matar al virus del todo. Tengo suficiente dinero como para los tres. Intentémoslo. No, no. Eso es ridículo. Necesitamos aprobación del FDA. Lo siento, pero es imposible. Estos chicos nos han enseñado que lo posible puede ocurrir. Su amistad ha vencido obstáculos en sus vidas enfermizas. Su increíble amistad le ha dado una luz de esperanza a nuestro mundo positivo. Supongo que pudiéramos destilar el... Entiendo el chiste. ...el dinero de Magic a un nivel de alta concentración... ...y hacer la prueba con alguno de ustedes, pero es muy riesgoso. Bien, si hay alguna posibilidad de que nos curemos, entonces... ...Karl está dispuesto a tomar ese riesgo. Hijo de la chingada. Peligro. ¡No! ¡Tanto dinero! ¿Todo ese dinero y para qué? Pedámosle a Dios que funcione. Un momento. Sí. Sí, mira esto. Las partículas del dinero han reemplazado el VIH en la sangre de Kyle. ¡Hola! Ok, 100 dólares. Chicos, han descubierto la cura del SIDA. ¡Genial! ¡Tienen la cura del SIDA! ¡La cura del SIDA! Solamente que para encontrar esa cura necesitas un chingo de dinero, así que... ¿Cuál es? ¡Una gran dosis de dinero en efectivo! ¡Aviso a la prensa! ¡Cómo no! Científicos han descubierto la cura del SIDA. Cerca de 180 mil dólares inyectados directamente al torre... Para curarte del SIDA necesitas 180 mil dólares. No sé si mi vida vale tanto, ¿eh? ¡Vente sanguíneo! ¡Ey! ¡Encontraron la cura del SIDA! ¡Sólo hay que inyectarse con todo tu efectivo! ¡Woohoo! ¡Me da un gran placer anunciarles que no hay rastro del virus del VIH en Kyle Brofloski o Eric Arman! Juntos, estos chicos rebasaron su enfermedad. Sin tener a nadie más. Y superando obstáculos. ¡Estos valientes amiguitos! ¡Oh, basta! ¡No somos amigos! ¡Él fue el que me infectó con SIDA! ¡Estos valientes amantes! ¡Ahí! ¡Giaron la cura y ayudaron al mundo! Y para honrar a estos chicos... ¡Eh, aquí hay... ¡Jimmy Buffett! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Cura en el paraíso! ¡La cura rompió el hechizo! ¡Ay, carajo! ¿Te digo algo, Kyle? ¡Jamás me sacaré las amígdalas! Igual voy a romper tu Xbox. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, Kyle! ¡Ah, no mames! Se lo merece, se lo merece. Pero bueno, demoré al siguiente episodio. Abozarlo. A ver, siguiente episodio. En vivo, desde Chicago, Illinois. Decisión 2008. Buenas noches y bienvenidos al debate político entre Hillary Rodham Clinton y Barack Obama. Primera pregunta. ¿Por qué usted cree que es diferente a su opositor? Quiero decir, como... Ah, pudiéramos no ver esto. Esto es importante, Stanley. Ustedes deberían importarle estas cosas. Ojito, eh. Obama me gusta. ¡Sí! El pinche Boders ya se terminó durmiendo. Sí, pero eso no es el caso. Pues se van a sentar ahí a ver esto. Esto es lo importante. Señor Obama, díganos cuál es su posición sobre los gastos militares. Bueno, mi opinión es que... Interrumpimos este debate con una noticia de emergencia. Es... ¡Naughty Britney! ¿Britney Spears? Ok. Manteniendo al tanto de toda noticia sobre Britney Spears. Vaya, ¿y ahora qué habrá hecho? Britney Spears fue vista acampando en las montañas de Colorado y se rumora que la han visto orinar en el bosque. Robert Pooner tiene más. Ron, estoy en South Park, Arc, Colorado, en donde Britney Spears está aparentemente tratando de escapar de todo. ¡Chicos, es nuestro pueblo! La señora Spears fue vista en un campamento en las montañas y no vas a creer lo que hizo, Ron. La atormentada viva se orinó encima de un insecto. Algunas partes de la foto están borrosas para así no ofender. Claro, se nota. Está muy borroso, ni siquiera puedo distinguirlo. Cuando se enfoca bien la foto, Ron, se puede ver al pobre insecto empapándose. No, es una mariquita. Debe ser muy vergonzoso para Britney que tengamos esta foto, Bob, y parece que ha aumentado de peso. Así es, Ron. Está más infladita y si le hacen un zoom a la cara, podrán ver que también tiene granos. ¡Ay, le pubri! ¡Hey, Sharon! ¡Britney orinó sobre un insecto! La foto fue tomada por Brian Willis de Viali, Colorado, quien la vendió a Noticias 31 por 100 mil dólares. ¡Hola! ¿100 mil dólares? Suficiente para comprar esclavos. Se dice que ahora Britney se esconde en un motel de South Park. Y ahora, de vuelta con los estúpidos debates democráticos. Y lanzadores. ¿Escucharon eso? ¡100 mil dólares por una foto de Britney! ¡Y está en un hotel de nuestro pueblo! Debe ser el Comfort Inn. Es el mejor hotel de South Park. ¡Carmen, busca tu cámara! ¡Bien! Espera, chicos. ¿No nos parece que Britney ha sufrido demasiado? Digo, quizá llegó el momento en que la dejemos en paz. ¡Ah, es verdad, sí! ¡Oh! Este episodio seguramente se va a terminar burlando de Britney Spears. Para los que no sepan, que yo tampoco sé mucho, Britney Spears tuvo un momento de locura, diríamos. Hasta se terminó pelando, creo, ¿verdad? Hasta se cortó todo el cabello, se volvió loca. Toda una mamada por ahí. Bueno, al parecer South Park se va a terminar burlando de eso, ¿eh? ¿No? Pero no seas tan marica. Bueno. ¿100 mil dólares por una foto orinando sobre un insecto? ¿Cuánto valdrá una cagando sobre una ardilla? Eje disfraz es para el músico... ¡Ay, no mames! ¿Por qué? ¿Por qué siempre bóders? ¿Qué tal de Pascua? No es para lucrar con él, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Hala! Permiso, vamos a tomar una foto de Britney Spears. Uno es el club. Sí, ustedes los amateurs lo están haciendo más difícil para los profesionales. ¡Nosotros también lo somos, hijo de puta! Ah, ah, nadie puede subir. Te, tenemos un permiso especial. Sí, ¿no nos reconoce? Somos sus hijos de Britney Spears. ¿Ah, sí? Yo no. Soy una ardilla. Ahora todos piensan que odio a los insectos. Ni siquiera sabía que estaba ahí. ¡No soporto esto más! ¡Me siento mal! Disculpe, señorita Spears. Sus hijos están aquí y han traído la ardilla. ¿Mis hijos? ¿De veras? ¡Está bien! Mis hijos están aquí. Ahora me siento mejor. Me siento muy bien. ¡Lo logramos, chicos! ¡Te dije que iba a funcionar! ¡Sí, qué bien! ¡Buen trabajo! ¿Cómo? ¿Era solo una broma? ¿Mis hijos no están aquí? Boris, ponte al lado de ella. No lo haré. Le engañamos. No está bien. ¿Pero es que quieres que te demos tu parte de 100 mil dólares o no? 100 mil dólares, ¿eh? Más me dejarán en paz. ¿No es cierto? Ella viene a aprovecharse de alguien, sea quien sea. Está bien, no te necesitamos, Butters. Sí, le tomaremos una foto haciendo cualquier otra cosa. Muy bien, señora. Déjenos verle el panty o algo así. Tengo una mejor idea. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch, ja, ja, ja! ¡Oh, lo verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, lo verga! ¡Qué acabo de pasar! No mames, y los culpables Son estos cuatro pendejos No Valieron madre ese cárcel mínimo Aunque, seguramente se ganan Esos 100 mil dolarucos, pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? Se acaban de chingar Yo que sepa, lo máximo que hizo ella Fue pelarse, pero esto está a otro nivel Un pinche karma está el primero Poderse Se quedaron traumatizados Hey, ¿todo está bien? Oh Ouch, qué pinche miedo, eh Deberíamos haberla dejado tranquila Pero la llevamos al límite Un poquito tarde, un poquito tarde ese consejo ¿Cómo saber que se iba a... Oh, qué mierda somos Autokill Está viva Ah, gracias a Dios Por poco la perdemos ¿Por qué no la dejaron tranquila? Doctor, ¿pudiéramos hablar con ella? Está viva Pero si vimos que se metió un tiro en la cabeza No quiero que le incomoden No queremos molestarla Solo queremos esculparnos con ella Está bien Señorita Spears Estos chicos quieren decirle algo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Los chicos se sorprenden Ok ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Cómo carajos es que sigue viva después de...? Oh, qué brutal, eh Güey, qué turbio Qué turbio Pero ¿cómo carajos sigue viva después de reventarse la cabeza? Uy, ni sesos tiene ¿Cómo da chingada? Esto es imposible, eh Enténdelo bien que te ves, Britney ¿No, chicos? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Casi no se le nota! Un paracetamalo Y se recupera seguramente Un paracetamalo ¡Mamelo, güey! ¿Quién no se hizo esto? ¿Quién no da...? Una niñita llorando por gusto, eh Bien, digan lo que tienen que decir ¡Qué asco! Señorita Spears Sentimos mucho el haberle hecho querer suicidarse ¡Oh, Dios! ¿Qué hemos hecho? ¡Snopty Britney! Manteniéndote al día con noticias de Britney Spears No van a creer lo que ha hecho Britney ahora La confusa estrella del pop Fue vista llevando el look extremo del coco a la mitad Este video es de hace unas horas Cuando Britney fue llevada al hospital por alguna razón Y si le hacemos un zoom al pietaje Aquí definitivamente se le puede ver una cicatriz Por los implantes de senos Ya no hay duda que sí ha tenido la cirugía plástica Uy, ¿qué carajos tiene que ver eso? No, no mames Se acaba de pegar un tiro Y no tiene media cabeza Y estos pendejos se preocupan Porque se hizo una operación ahí ¡Auch! Debe estar muy avergonzada Chris ¿Sabes por qué la señorita Spears Se fue con el look del coco a la mitad? Aún no lo sabemos, Tom Pero pudiera ser por la vergüenza De haber visto el video de la cicatriz que mostramos Aunque no coincide en el orden de los incidentes ¡Señorita Spears! ¡Por aquí, señorita Spears! ¿Por qué lo hizo? ¡Regálenos un minuto, por favor! ¡Señorita Spears! ¡Señorita Spears! ¿Por qué lo hizo? ¡Por favor, regálenos un minuto! ¡Carajo! ¡No puede tener más estrés ahora! Permiso Soy el representante de Britney Spears ¡Oh, no! Britney ¿En qué pensabas? Primero te rasuras la cabeza Y ahora esto Bueno Te diré que es un look Que requiere un buen par de cojones ¡Qué carajos! Todos están enfermos acá, eh ¡Rude! ¡Mira aquí, Brude! ¡Soy de Star Week! ¡Carajo! Tiene que llevársela de aquí ¡No debe estar rodeada de esto ahora! ¡Claro! Debo llevarla a su casa ¡Chicos, me dan una manito! Sí, por supuesto Bien, vamos Mi auto está aquí ¡Eh, miren! ¡Vamos! Es una referencia a una pelota ¡Mire! ¡Aquí Britney! ¡Somos de B-Ballet! ¿Qué onda con el nuevo look, Britney? ¡Brippi! ¡Qué pasó a esas zapatos! ¡Por ti antes descansa! ¡Vímelo! ¡Anda! ¡Sí, sí! Esto es así siempre ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Brippi! 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 parece que ustedes le han caído muy bien a brigny y no se preocupen brigny es la mejor en reinventarse debemos llevarla al estudio de grabación de inmediato qué bueno brigny empecemos de arriba y recuerda de mantenerlo sexy como le sigue que enfermos que qué mundo es este fue acabo de perder media cabeza y la siguen utilizando para sacar canciones que tú ruido que tú ruido de veras cree que esto es lo que ella debe estar haciendo brit vamos a tomarlo desde el principio ni siquiera puede hablar dios qué desastre seguro que está drogada congale fina esto por favor esto lo va a empeorar todo pero qué dices suena muy bien a brigny la letra del final se supone que diga locura de amor y me parece que dijiste ruptura de amor locura pronuncia bien la l no puede hablar como es esto posible dios qué estúpida es que pretenden mírenla le falta la mitad del cerebro lo sé es estupidísima no digo literalmente le falta la mitad del cerebro en vivo desde las vegas son los premios en tv de vídeos musicales como les va son los premios en tv y estamos empezando requete bien con nosotros presentando su nueva canción la única es britney spears oh no sean así dios mío como engordado qué carajos no sé qué decir cómo es posible que viendo cómo está que le faltó media cabeza esta pendeja se preocupa por su cuerpo la humanidad la humanidad está destinada a desaparecer los premios en tv son un desastre la gente se burla de britney spears su presentación fue terrible tom se veía cansada corda sin cabeza fue un des literalmente desastre total sin duda tom la chica tiene un grave problema no le hagas caso brit están celosos y la dieta la podemos comenzar mañana que forma más rara de burlarse de britney spears eh en vez de sentirme en vez de odiar a britney hasta me da lástima hay que llevársela lejos de aquí amigo no la van a dejar tranquila debemos llevarla a otro lado para que esté en paz en qué parte del mundo pudiera ir britney sin que la molesten la antártida yo sé dónde está viacen tren cont drink queremos 3 boletos para el polo norte jajajajaja jajajajaja o bueno bueno no se aleja de tanto de lo que dije eh jajajajaja jajaja jajajajaja jajaja jajajajaja 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 a sus seres queridos. Una ama de casa local toma una foto de Britney escapando y usando este disfraz. Es obvio que Britney se siente mal por su presentación de MTV Ram y está desesperada. Lo más difícil para ella es el hecho de que el disfraz que usa se le mete en el pipí. ¡Oh, Ash! Oh, vaya. Leslie, la verdad es que se le marca cantidad. Sí, lo tiene bien metido, Tracy. Pero Britney parece no importarle. De seguro se iba a hacer notar así, caminando con todo el pipí marcado. Todos tendrán que mirar. David, ¿qué tan marcado dirías tú que tenía el pipí? Lo tenía como el paquete de un torero, Ron. No sé lo que le pasa a esa chica, pero es una ofensa a todos los toreros del planeta. Los más cercanos a Britney están preocupados y la quieren tener a salvo en casa. Regresamos a las noticias locales. La ardilla gigante que fue recogida por el control de animales aparentemente se cree una persona. Oficiales en Colorado han llevado a la ardilla al hospital para una evaluación psiquiátrica. Esa ardilla está loquita, obvio. Plataforma 4F, debes estar al otro lado de la estación. ¡Ahí está! ¡Es Britney! ¡Señorita Spears, aquí somos de la revista People! ¡Señorita Spears! ¡No te da vergüenza que se te marque el paquete! ¡Señorita Spears! ¡Jamás nos van a dejar pasar! Sí, verás. Tengo una idea. ¡Britney! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Kale? ¡Britney! ¡Señorita Spears! ¡Por aquí, por aquí! ¡Britney! ¡Por aquí! ¡Britney! ¡Por aquí, por aquí! ¡Britney! ¡Por aquí, por aquí! ¡Señorita! ¡Britney, por favor, brito! ¡Tranquilo! Tranquila. Pronto estarás en el Polo Norte. ¡Ahí está! ¡Ey, Britney! ¡Soy yo! ¡Britney, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Regresa! Bueno, por lo menos está sirviendo de distracción. ¡Britney, regresa! ¡Britney, aquí! ¡Aquí! ¡Britney, señorita Britney! ¡Regrese! ¡Regresa! ¡Britney! ¡Se acabó! ¿Y por qué estabas corriendo? ¡Ey, un momento! ¡No se le marca el paquete! ¡No soy Britney Spears, entendido! ¡Oh, mi error! ¡Seguro está en la estación de tren! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Deténganse todos un momento! ¡Ustedes van a terminar matándola! ¿No se dan cuenta de que Britney no está en condiciones de soportar más? Reconozco que ver cómo se destruyen los artistas puede ser divertido. Mis amigos y yo somos iguales. Pero, quizás, quizás, es mejor dejar pasar esto. Solo por esta vez. Vamos a dejarlo antes de que sea tarde. Me parece que no entiendes. Britney Spears debe morir. ¿Ah? ¿Por qué crees que hemos hecho todo este esfuerzo? ¡No se puede detener! Y no es solo la prensa. Todos están de acuerdo. Ella debe... Morir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué? Sé que la Britney Spears de la vida real es una culera. Es una pinche adicta. Es una pinche loquita, entre comillas. Pero, ¿por qué matarla? ¿Qué nombre de cámara son esas? ¿Qué dice? ¿Manón? ¿Qué marca es esa? ¿El enfermero? ¿El doctor? ¿El doctor? ¿What the fuck? Bueno, por lo menos ella ya llegó al polo. El pequeño Stanley estaba cansado y hambriento. Pero él sabía que para que Britney Spears estuviese a salvo, la tenía que llevar al polo norte. ¿Estás bien, señorita Spears? Es ella. Sí, estoy seguro que es Britney Spears. Es igualita a la foto. ¿Quiere que haga qué? Sí, de acuerdo. ¿Es una celta para que la Britney Spears se mate? ¿What the fuck? Hola, soy Bob Somers. ¿Es hoy el día? ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieren que Britney Spears muera? Nadie quiere que muera, pequeño. Simplemente, es necesario. ¿Comprendes? ¡No! Escucha, a lo largo de la historia, la gente ha tenido necesidad de ser parte en sacrificios humanos. Antiguamente, los humanos normalmente escogían a una bella chica. La adornaban con prendas, la trataban como una diosa y luego la veían morir. ¿Y eso qué tiene que ver con Britney Spears? ¿Y para qué sacrificar? ¿What the fuck? No entiendo un carajo. Y qué turbio, ¿eh? Y qué turbio. Y al parecer todo el pueblo sabe de esto. Los americanos creemos que somos más civilizados, pero la verdad es que nuestra lujuria por la tortura y la muerte no es diferente a la de los gladiadores. La única diferencia es que ahora los americanos disfrutan ver a la gente morir a través de las revistas y las fotos. ¡Eso es una lástima! ¡Era mejor como antes! Odiamos a escoger al azar y luego lo apedrábamos hasta morir. No, los americanos ya no queremos matar a nadie a pedradas. Es mejor cuando el sacrificio se mata a sí mismo. ¿Quieren decir que el país entero quiere que Britney Spears se suicide? ¿Entonces Britney Spears es el pinche sacrificio? Qué turbio, ¿eh? Qué turbio. Britney fue escogida hace mucho tiempo para ser adorada y luego sacrificada para la cosecha. ¿Dónde estamos? Esto no está bien. ¡Señoritas Spears, por aquí! ¡Señoritas Spears! ¡Somos de Beepo! ¡Señoritas Spears! ¡Vamos, Britney! ¡No, dame! ¡Qué turbio se puso, eh! ¡Pero la verga! ¡Pero cuánta gente! La mecánica que vimos en los episodios anteriores. ¿Y el papá de Kyle? ¿Y la mamá? ¡Mamá! ¡Papá! ¡La van a matar! ¡La van a... ¡Espera! ¿Qué hacen ustedes aquí? Es el país entero, Kyle. Todos formamos parte de esto. ¿Tú sabías esto, papá? Kyle, ¿qué carajo está pasando ahora? ¡La crearon para sacrificarla, Stan! ¿Sacrificada? ¿Por qué? Para la cosecha, Stanley. Es la misma razón de siempre. ¡Sacrificio en mayo! ¡Maíz de gran tamaño! ¡Muy buena frase, eh! Hasta... Sonó bonito. ¡La cosecha de maíz! No te habíamos dicho nada, Stanley, porque nos gusta esperar a que los niños sean mayores para hablarles de cosas como condones y sacrificios humanos para la cosecha. Bueno, ya basta. Llevamos mucho tiempo con lo mismo. El niño tiene razón. ¡Ha pasado mucho tiempo! Sí, se supone que iba a suicidarse a... Nascar. ...hace ya mucho. Y la cosecha ya llegó. Bueno, entonces terminemos con esto ya. ¡Hola, Virgo! ¡No! ¡Esperen! ¿Un mexicano? ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Ve tú adelante! ¡Nos vemos! ¡Hasta las ancianitas! ¿Eh? ¿Pero qué está pasando acá? ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Taba, David! Es como si le estuviesen chupando el alma, eh! ¡No! 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 ¡Esperen! Está muerta. Bien. Ya creo que es hora de que dejemos a la pobre chica en paz. ¡Qué turbio! ¡No! Bueno, por lo menos hay maíz, ¿no? ¡Sí, ¿qué tal? ¡No! 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 Sharon, Randy, buena cosecha, ¿no? Una cosecha increíble. Es un maíz superior a los de años pasados. ¡Hey, miren eso! Y la joven verdaderamente ha sorprendido al país. Miley Cyrus de Hannah Montana. Con solo 15 años, ya está en camino a... No mames, es el siguiente sacrificio. ...ser una superestrella. Creo que la próxima cosecha será aún mejor. ¡A la verga! ¡Rechos! ¡No mames, que el yestán también se unieron a la secta! ¡Hala! ¡What the fuck! ¡Qué episodio más zurdo y más raro al mismo tiempo, eh! ¡No mames! Bueno, chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy. Seguramente nos volvamos a ver mañana en un nuevo episodio. Yo me despido, hasta la próxima y bye bye.